Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astidávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este martes. Desde la madrugada del martes, El Salvador experimenta una disminución en las temperaturas provocada por un frente frío ubicado al norte de Honduras. El Ministerio del Medio Ambiente informó que estas bajas temperaturas se acentuarán durante la noche del martes y la madrugada del miércoles, alcanzando los 17 grados centígrados en Santa Ana y Nueva Concepción, 18 grados en San Salvador y 19 en San Miguel. Las autoridades también informaron que se esperan vientos con ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Las recomendaciones son abrigar y proteger a los niños y adultos mayores para evitar enfermedades, principalmente las respiratorias. La Policía Nacional Civil capturó a William Alexis Villalobos, acusado de feminicidio en perjuicio de Priscila Magalí García Pérez, de 25 años, quien era su pareja sentimental. El crimen ocurrió en octubre de 2016, cuando el cadáver de la mujer fue encontrado apuñalado en un predio baldío de Sollapango. Según los investigadores, Villalobos cometió el crimen para cobrar un seguro de vida de la víctima. Operación Fin de Año, ese es el nombre que las autoridades de seguridad le dieron a un operativo realizado la madrugada de este martes en ocho departamentos del país. De las 635 órdenes de captura giradas, las autoridades lograron efectuar más de 400 deteniendo a miembros de las dos pandillas principales que operan en el país. Durante el operativo, las autoridades también leyeron nuevas órdenes de captura a 205 miembros de pandillas que ya están recluidos en diferentes centros penales del país. Entre los delitos que se les imputa a estas personas están homicidio, extorsión, tráfico ilícito de drogas y organizaciones terroristas. Se hace a seis estructuras de la MS, dos de la pandilla 18 en las distintas jurisdicciones, que de alguna forma, producto de las investigaciones y las capturas, se da un duro golpe a la actividad delictiva que estos generan. En video quedó registrado el momento en que un adolescente guatemalteco de 14 años de edad cae desde la parte superior del muro fronterizo entre México y Estados Unidos y sufre una grave lesión en la espalda. Durante la misma grabación también se ve otra menor de 17 años que se lesiona el tobillo al caer del muro. Momentos después de las caídas, agentes de la patrulla fronteriza llegaron y solicitaron asistencia médica para los dos jóvenes. Los otros cuatro migrantes que los acompañaban también fueron detenidos. En el muro, que tiene una altura de casi seis metros, se pueden leer carteles que advierten de no escalarlo, pues las caídas pueden provocar incluso la muerte. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana. Hasta luego. Noticias LPG. Noticias LPG. Noticias LPG. Noticias LPG. Noticias LPG. Noticias LPG. Noticias LPG.